Justo las 9.30 de la mañana y ha llegado el turno del comentario de nuestro coordinador, el buen amigo Yuri Rodríguez. Gracias, Roselby. Miren, en el comentario del día de hoy voy a intentar explicar las razones de la muerte de David de los Santos. Desde una perspectiva que creo que si alguien lo ha hecho, no he conocido esta visión en forma pública, digamos, de su muerte. Vamos a tratar de hacerlo como un mapa conceptual, ¿verdad? Yendo de arriba hacia abajo. Lo principal que nosotros tenemos arriba es la muerte de David de los Santos. Para mí existen dos orígenes fundamentales. Primero, el origen de la ilegalidad de su arresto y el origen que tiene que ver con su conducta en ese momento. Primero, vamos a valorar el escenario donde se encontraba David de los Santos. David de los Santos, como bien decía Millicent, se encontraba en una plaza. Ahora bien, en una plaza que tiene una particularidad que no tienen realmente ninguna de las otras plazas del Distrito Nacional o del Gran Santo Domingo. ¿Por qué? Porque la plaza donde él se encontraba es una plaza con tiendas exclusivas, tiendas, digamos, de alta gama, de marca, como aquí se conoce, con dos perfiles de visitantes. Un perfil de alto poder adquisitivo, que es el que compra, y un perfil de muy bajo poder adquisitivo, que es el que va a pasear o sube al food court de esa plaza. Además, usted tiene que ver el supermercado que está en esa plaza, que es un supermercado que regularmente es conocido para personas con un poder adquisitivo no tan alto. Es decir, ese supermercado no cabría en la plaza que está en La Chulsi con Gustavo, por ejemplo. Ahí sí cabe, porque tiene la dualidad de perfiles. Además, a esa plaza llega una estación del metro. ¿Y quiénes utilizan el metro? ¿Quiénes son los principales usuarios del metro? Es más, me atrevería a decir que a esa plaza va gente a pasillar que muy probablemente en su casa tiene un apagón. Y que con 20 pesos puede llegar a esa plaza sentarse a coger aire. ¿Qué provoca esa dualidad de perfiles en esa plaza? Bueno, que la seguridad, que el equipo operativo de esa plaza deba de garantizar, digamos, no quisiera utilizar la palabra supremacía, pero deba de garantizar la comodidad de aquellos perfiles con mayor poder adquisitivo. Porque son los que realmente le generan rentabilidad a la plaza. Además, usted se puede dar cuenta de esa dualidad en los propios establecimientos de comida de esa plaza. Hay restaurantes para gente de alto poder adquisitivo en esa plaza, pero también hay food court arriba. ¿Qué ha pasado en la plaza que está ahí en la Churchill con Gustavo Meijer Ricard? ¿Que el food court ha fracasado? ¿Por qué ha fracasado el food court ahí? Porque el público que va a esa plaza se sientan los restaurantes de esa plaza. No se sientan el food court porque el público es muy distinto. Entonces, ¿por qué yo visualizo esto como primera medida? Porque David de los Santos es un joven que estudió, que se superó y que apenas a los 24 años le había construido una casa a sus padres. Yo creo que ninguno de nosotros a los 24 años le pudimos construir una casa a nuestros padres, ¿verdad? Yo todavía no puedo hacerlo. Entonces, ¿por qué yo señalo esto? Porque a pesar de los cuestionamientos que se puedan hacer hacia la reacción, que la voy a explicar ahora, de David de los Santos, estamos hablando de un joven que ha mostrado disciplina. Y que a pesar de vivir en un hábitat, como era su barrio, en los Alcarrizos, a pesar de vivir en ese hábitat, él ya no se veía ahí. Él estaba ahí materialmente, pero sus aspiraciones, sus expectativas, no se correspondían con su realidad material. Él mismo decía que él seguía en el barrio porque tenía que construirle esa casa a su padre, que después que él hiciera eso, él iba a salir de ahí. Es decir, él había abandonado el sentido de pertenencia que tenía hacia esa realidad. Entonces, cuando a él lo cogen en Ágora, por la razón que fuera, otro origen de su muerte es la ilegalidad, de que esa seguridad lo hayan metido al esposado en un cuartico. Yo no sé si ustedes sabían que esa seguridad de esa plaza comercial tiene una labor operativa en esa plaza, pero es un ciudadano común como usted y como yo. Que la normativa jurídica no le concede ninguna fe pública como si se la concede a la Policía Nacional. Eso quiere decir que si se maneja, digamos, la hipótesis de que él estaba predicándole a tres mujeres ahí, a tres personas ahí en la plaza, y lo agarraron y lo amarraron con eso. Bueno, pues entonces eso es como que yo salga ahora y me encuentre ahí en la tiradente de estos evangélicos que uno llama evangélicos fanáticos con un megáfono. Yo le diga, mire, 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 a mí no me gusta que usted esté predicando en la calle, yo me voy a quitar este tenis, le voy a quitar los cordones y le voy a amarrar a la mano a usted. Me parece absurdo hacer eso, ¿verdad? Es lo mismo que hicieron con él en esa plaza, porque la plaza tiene el derecho de negarle la entrada o de invitarlo a salir o de sacarlo inclusive a veces por la fuerza y de prohibirle la entrada. Pero bajo ninguna circunstancia, esos civiles, porque además lo que él estaba haciendo no era ningún tipo de delito flagrante, esos civiles no tenían ninguna facultad legal para conculcarle derechos a David de los Santos. Pero eso pasa sistemáticamente en nuestro país, que matan a una persona y parte esa muerte desde la ilegalidad. Ah, bueno, la mataron con un arma de fuego y el arma de fuego no está registrada. Oye. A cada rato eso pasa aquí. Y volviendo a ese video que se filtró de él en el cuartico ese de la plaza comercial, que él le da un armario, qué sé yo qué. Señores, hay un libro que yo recomiendo que todos ustedes lean, que se llama El Libro de la Alegría, que es una conversación entre el Dalai Lama y Desmond Tutus, el que era el alzobispo de la iglesia anglicana. Murió recientemente, premio Nobel de la Paz. Y ellos decían que en la vida de un ser humano, solamente el miedo atrae la ira. Ese muchacho de 24 años que se había esforzado por construir su propia historia, ante un segundo, tuvo el temor de perderlo todo. De perderlo todo, señores. Toda su vida, todo su esfuerzo, todo lo que había construido. En un segundo, en un segundo, la ira llegó. Pero era lógico. Así reaccionaríamos cualquiera de nosotros que tuviéramos 24 años saliendo del polvo, saliendo de la miseria, para que por una actitud me da la ganaria e ilegal, me cercene en mi futuro. ¿Cómo reaccionaría usted? Pacíficamente, hay que tener mucho equilibrio mental para eso. Entonces, se generó, se generó, porque también porque él se siente grado, porque él intenta con su actitud hacerle entender a los seguridades de esa plaza que a pesar de que su perfil pertenece, a lo que yo expliqué anteriormente, de un poder adquisitivo menor y que puede representar un riesgo para la rentabilidad de esa plaza, a pesar de que su perfil pertenece a eso, ya él no pertenece a eso porque ya él abandonó eso, ya él se superó, ya él superó al barrio. Insisto, aunque su realidad material estaba en el barrio, sus expectativas no estaban ahí. Entonces, se genera una disonancia cognitiva en su cabeza entre su realidad y sus expectativas. Y a pesar de que él le pidiera su cédula y le dijera a su cédula, lo alcarrizo, no, 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 usted no es ningún, usted no tiene, no, 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 usted es lo que es de un barrio, usted es lo que, una marginalidad. Hay un acto profundo de discriminación en esa actuación. Que aquí a veces no se quiere hablar de eso. Y le cogen miedo, pero hay un acto profundo de discriminación en esa actuación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ahí se genera la ira de él, señores. Pero la reacción natural de cualquier ser humano, fuera la reacción natural de cualquier ser humano. Entonces, fuera de ahí, ya ocurre todo lo que pasa. En el destacamento se lo llevan. La policía es igual responsable en este acto particular. Acción pura omisión. Y la autoridad está convidada a generar las garantías necesarias necesarias para la vida, para el mantenimiento de la vida de un ciudadano. Para el mantenimiento de la vida de un ciudadano. Imagínese la siguiente actuación. Viene una persona con un arma de fuego, me apunta, listo para matarme. La ley, como eximente, establece que un tercero puede venir y me ayuda. Aunque mate al otro. La ley lo establece. Ese es el rol de garantía que tiene la Policía Nacional como autoridad frente a la ciudadanía. Nada de eso ocurrió. Pero seguimos viendo cómo sistemáticamente se pretende primero justificar la muerte de este joven en su actuación. Pero aquí la policía no calma a nadie con estrategia psicológica, como decíamos al inicio. No, no, es que la policía calma a gente a palo. Pero eso ahora y siempre, eso ha sido así. Eso ha sido así. Ahora, lo que sí yo creo es que la crítica debe de ser más sostenida. No debe ser en torno a, sino general de. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de un sistema social, de una sociedad dominicana que es una sociedad agresiva con tendencias violentas, exacerbadas por la pandemia. Y nosotros lo deseamos aquí. Todos los estudios que se habían hecho de cómo el confinamiento, por ejemplo, había afectado a la salud mental de muchísima gente. Y a nada de eso se le hizo caso. Se le puso caso. Y hay que ponérselo. Porque la delincuencia va a seguir aumentando por la falta de empleo. Porque las situaciones agresivas de la gente con ansiedad, porque no puede resolver sus problemas cotidianos, va a seguir aumentando. Porque los problemas económicos que se generan tanto internamente como por factores exógenos, generan incertidumbre en la gente que no tiene capacidad de reacción racional frente a esas situaciones. Entonces, aquí el tema está en la psiquis de la ciudadanía. Y este caso particular es un reflejo en alguna medida de la generalidad. Ahora bien, que las autoridades tengan muy claro. Los seguridades de la plaza y los directores de la plaza son tan responsables como los policías. Si fueron los internos, los policías son tan responsables como los internos. Y todo esto parte de una actuación ilegal que no sabemos por quién fue protegida. Cambio y fuera.